¡Abrimos la Cava de Desperesate! Está Marisol con nosotros, por supuesto, con una propuesta bastante distinta. Así que nos vamos a sacar un montón de dudas que genera el vino en lata. Marisol, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, porque hay mucho mito acerca de la calidad, del tipo de vino que hay en una lata, si me cambia el sabor, si no me cambia el sabor. La idea hoy es desmitificar, porque además vamos a hacer un poquito de historia. Las latas no son nuevas, vienen de 1938, las primeras latas de vino en el mundo. Y tenemos unas fotitos que seguramente tienen por ahí en el control, para que en algún momento vayamos mostrando. Las latas no son nuevas, sí las latas de aluminio, que son de 2004, las primeras aparecieron en el mercado en 2004, pero vino en lata se vende desde 1938. Lo que ocurre es que es una innovación que aquí en la Argentina ha costado bastante que arranque, ahora vemos un poco más de marcas y variedad y estilos, pero la realidad es que aquí costó un poquito más que arranque. En Estados Unidos y en Europa es una tendencia, o es algo que es parte de los formatos en los que se vende vino hace muchísimos años. Pasó de las latas de acero a las de aluminio, pero es algo que realmente funciona, porque no solo hay vinos jóvenes, sino incluso hay vinos de gamas medias en lata en Estados Unidos y en Europa. Acá nosotros tenemos perfiles como estos que vamos a probar, más de vinos jóvenes, tenemos vinos gasificados, dulces, tenemos vinos tintos también que vamos a probar. Sí, bien. Porque es posible tener en lata cualquier tipo de vino. Obviamente lo que va a ocurrir es que no va a ñejar, ¿sí? Porque estamos en un recipiente, es como si tuviéramos una botella con tapa rosca. ¿No cambia el sabor? No. No. Hay acá, este mito del cambio de sabor tiene un motivo. Las latas tienen adentro una película protectora, y esa película tiene una durabilidad de un año. Los fabricantes de latas, de latas de aluminio, te dicen, si vos consumís el producto dentro del año, esto aplica a las gaseosas también. Viste que también te dicen, no, la de lata tiene gusto distinto que la de botella. Sí, es cierto. Bueno, esto tiene que ver con que la película protectora que está dentro de la lata dura un año en buenas condiciones. Entonces, si esa lata, por ahí, sobre todo en gaseosas, estuvo mucho tiempo en un depósito, cuando vos vas a probarla, es probable que ya haya alguna transferencia de sabor. Por eso la recomendación siempre es tomarlo dentro del año del enlatado. Bueno, tienen vencimiento. Sí. Siempre. No vamos a ver un vencimiento en la lata, pero, bueno, las gaseosas sí. En el caso de los vinos no vamos a ver vencimiento en la lata, pero sabemos que, en general, estos vinos son de alta rotación y que son vinos para tomar, digamos, dentro de este año del proceso de enlatado y productivo. Algo que me parece interesante con las latas también como formato, que tiene mucho que ver con tendencias que ocurren en el mundo, es el tema de la sustentabilidad y el reciclado. El 79% de las latas en el mundo se reciclan y, más o menos, a los 60 días ya están de nuevo en el mercado con otro producto. En la Argentina ese porcentaje es del 69%. Por lo cual, es uno de los envases, está ahí muy cabeza a cabeza con el vidrio, pero es uno de los tipos de envase más reciclado en el mundo y también en la Argentina. Por lo cual, las empresas, las bodegas que hacen este tipo de vinos y que eligen la lata como un tipo de envase, saben que, además, es un envase que es bastante más reciclable que otros que se pueden utilizar para otros tipos de productos. Perfecto. ¿Parece que arranquemos? Sí, porque aparte nos vamos a tomar un buen vino, ¿o no? Claro que sí. Mirá, tenemos imágenes de las latas. Ahí está, mirá. Estas son las primeras que existieron, esas que decía que existieron en 1938. Fíjate que eran latas de acero para abrir con un abrelatas. Iba a decir que parecían las conservas. Exactamente, parece una lata de tomate, parece una lata de una conserva. ¿Por qué? Porque se abrían con abrelata. De hecho, si tenemos alguna de las otras imágenes que aprovechamos antes de probar para ver un poquito esto de la historia, vamos a ir viendo que incluso había latas que tenían una forma como con tapita en la parte superior, que también era de acero y era con la idea de utilizar ese recipiente que se usaba en las conservas también en los vinos. Y vamos a ver algunas latas. O sea, lo abrías como una conserva cualquiera. Una conserva con abrelata. Y a la copa. Y te lo servías, exactamente. Y de hecho, vamos a ver, acá en la Argentina, el primero, el lata fue en 1968. Ahí lo vemos, el peñaflor vino tinto. Mígate que es una lata de conserva de acero. Y el sangriatorito era un vino que se hacía en Venezuela y se exportaba a Estados Unidos. Por lo cual, acá sí claramente había transferencia de sabor. Sí. Por eso estos productos, muchos de estos que estamos viendo en las fotos, no avanzaron mucho en el mercado, porque sí, acá claramente tenías un tema de transferencia de sabor a la bebida. Y a ver si tenemos alguna otra fotito más por ahí para compartir. ¿También era como estas, más o menos? Sí, un poquito más grandes, como una lata de conserva. Sí, como una lata de tomate o una lata de algún tipo de conserva. Bueno, empezaron a haber algunas más pequeñitas. Acá es cuando ya empezamos a pasar al aluminio. Sí. Esto era como una copa, porque en realidad, fíjate que estas son gorditas, las que tenemos acá son como más chiquitas, más larguitas. Pero la idea de una lata es que sirva para una copa de vino. Claro. Para un tema de consumo individual. Y a ver si tenemos alguna otra de las imágenes por ahí para seguir andando por la historia. Y si no, volvemos a probar por acá. Bueno, ahí volvimos a las iniciales, que son las históricas. Bueno, si querés vamos a arrancar por acá. Primero que vamos a probar es un Santa Julia Jenin dulce natural. El primer comentario acá es, espérate que ponemos la lata bien, ahí, pum, pum, ahí. Jenin, Jenin es la uva, es una uva blanca que existe aquí en la Argentina. Dulce natural significa que la uva se cosechó en su punto justo y cuando se hizo el proceso de fermentación y se cortó la fermentación, una parte del azúcar propia de la uva, no es agregada, azúcar propia de la uva, queda en el vino y otra parte se transforma en alcohol. Sí, mirá, ahí tenemos la de vino. Ah, y estamos viendo, mirá, esta que te decía, que tiene como el pico en la parte superior, un vino de Porto, en California, ¿no? Experimentos que hubo a lo largo de la historia en este tema de las latas. Para ir probando. Exactamente, ahí la vemos como a mayor imagen. Y como te contaba, de este que estamos probando ahora, dulce natural, entonces significa que la uva se cosecha en su punto justo, se hace la fermentación, se corta la fermentación y una parte del azúcar de la uva queda en el vino y la otra parte se transforma en alcohol, pero nos queda con menos graduación alcohólica. Ah, bien. Porque como la uva no está sobrecargada de azúcar, una parte de lo que no pasa alcohol es lo que nos da el dulzor. Así que vamos a probar. Bueno, este está gasificado, además. Pico aroma, dulce ya el aroma. Es bien dulce. Esto es para los que les gusta el vino dulce. Es bien para tomar bien fresquito o para tomar también en algún trago. Es una buena opción. En el caso de Santa Julia, que tenemos varios que vamos a probar de ellos, tenemos el rosado y también tenemos un tinto. Ellos son orgánicos, tuvieron su primera certificación en 2014. Sí. Trabajan con sustentabilidad. Por lo cual, el mismo estilo de vino de Santa Julia que vamos a encontrar en una botella, es el que está en la lata. El mismo. No es que este es de menor calidad, que es distinto, que el proceso productivo es distinto. No. Derribando mitos. Es exactamente el mismo. Lo que cambia es que incluso en la botella, este va a ser un vino joven. Claro. ¿Sí? Vino fresco, fácil de tomar. Nos vamos a ir a otro dulce. Dale. El Marló. Sí, en este caso vamos a ver estas latitas más chiquitas. Esperate que te giro ahí. Ahí está. Bodegas Bianchi, ahí. Tengo como temas para que quede bien. Este es de Bodegas Bianchi, ¿sí? En este caso estamos hablando también de un vino dulce. Voy a servir para que lo probemos. Voy a servir poquito porque sé que vos no sos muy de los dulces. Pero sí quiero que lo pruebes. En este caso es Torrontés y Sabiñón Blanc. De vuelta, es un corte, sí, es un blend de dos uvas blancas. Vas a ver que acá baja un poquito esa intensidad tan dulzona. A mí me gusta el dulce, lo que pasa es que me confío. Ah, claro. Y ahí es cuando hacemos lío. Porque este es muy dulce, el primero de Santa Julia. Lo tomás como si fuera una gaseosa, un refresco, una limonada. Bueno, este va a tener un poquito más de notas más refrescantes porque tiene Sabiñón Blanc, aparte de Torrontés. Es un vino dulce y es de bodegas bianchi, como decía, y en la lata vemos que es más rosadito, más floral, ¿no? Sí. Hay una idea de que las mujeres consumen más vinos dulces que los hombres. No es verdad. La realidad es que todos consumen vinos dulces y vinos secos o vinos rosados. Lo interesante es que acá la bodega hace un juego de un blend, ¿sí? De vuelta, hablando de esto de la calidad. Elige un Torrontés, un Sabiñón Blanc, hace un corte, es dulce. Bueno, habla de que también se trabaja con calidad en este tipo de vinos. Muy rico también. Se nota igual que no es solamente un Torrontés. Exacto. Bueno, este no está gasificado como el otro, ¿no? Es un vino blanco no gasificado. Y traje, este va a ser polémico, pero me parecía que también valía la pena sumarlo. Esta latita, que la debemos todos conocer a esta marca, voy a ponerla así. También es de bodega Bianchi, ¿sí? También está gasificado, en este caso, este vino. Vamos a probarlo y me das tu opinión. Dale. Porque si no, te... No me querés condicionar. Claro, te condiciono desde el Vamos con este vino que es de Torrontés. A ver. Y ahí estamos viendo algunas imágenes de fondo. En este caso, seguimos viendo algunas latas. A ver cómo... Este sí es gasificado. Este es gasificado, sí. Le nota mucho la diferencia. Es un Torrontés. Sí. La base de un New Age, en este caso, es un agua blanca, un Torrontés y está gasificado. Las burbujas, acordémonos, que las fermentaciones generan burbuja, generan gas carbónico. De ahí los espumantes que tengan burbujas, ¿no? Todos los espumantes que probamos hace poco, todos esos... Claro. La burbuja es natural, es propia del proceso de fermentación. En estos vinos, no, se hace gasificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la burbuja, acordémonos, que nos va a dar sensación de frescura, nos ayuda en esa sensación como de que sea más bebible, ¿sí? Y en este caso, de vuelta, de Boyas Bianchi, un Torrontés, ¿sí? Bajo esta marca tan conocida, gasificado. ¿Qué te pareció? Particular. ¿Particular? Sí. ¿Sí? Bien. Bien placero, ¿o no? Sí, es para tomarlo bien frío. Es bien frío, bien placero. Este unos hielitos necesitan. Como para refrescar, para que sea más bebible. Se notó el gas. Claro, el gas es distinto, la burbuja está más marcada. Me voy a mover ahora a otro vino blanco, en este caso es Jenin y Torrontés. bueno. ¿Sí? Esto es de blasfemia y estamos viendo ahí algunas imágenes, ah, no llegué a ver de qué se trataba, las tenemos ahí, para que se vea la lata. Mirá, están acá. Estamos viendo las imágenes. Y esto es blasfemia, un también gasificado de Jenin y Torrontés. Cuando pensamos en estos vinos, Mercedes, tenemos que pensar que obviamente no estamos hablando ni de la alta gama, ni de un vino de guarda, ni de un gran reserva. Claro. Estamos hablando, acá muchas veces en el mundo del vino se habla de esto, el componente de precio-calidad, ¿no? De, bueno, si estamos buscando un vino joven, gasificado, fresco, en una lata para llevar a la conservadora a la playa o al costadito de la pileta, bueno, es un perfil que está pensado para eso. Son vinos bien pileteros, por eso la consigna de hoy era vinos de playa. Y son bastante descontracturados porque me parece que también facilitan esto del consumo individual. Yo quiero dulce, yo quiero con gas, yo quiero sin gas y cada uno elige lo que quiere tomar. Está bien, me gusta. En este caso, de vuelta, Genin y Torrontés, un blen, gasificado, en este caso, blasfemia, que fue una de las primeras latas que salieron al mercado que pertenece al grupo Quilmes, ¿no? Pero diría suavemente gasificado. Sí. Y no se le nota tanto como en la anterior. Acá la burbuja es más delicada, más suave y fíjate que están las notas del Genin más vegetales, ¿sí? No hay tanta nota frutada, jugosa, como por ahí encontrábamos en los otros, sino que encontramos un poquito más vegetal. Y ahora vamos a hacer una comparación. A ver. Porque hay rosado también. Yo decía, hay tinto, hay rosado, hay blanco, hay gasificado. Acá desde el fondo dicen este riquísimo. Es riquísimo. Vamos con el rosado gasificado. Me encanta porque aparte tenemos acá comentaristas. Sí. Acá somos todos catadores. Me encanta, me encanta. Fijémonos el color, qué bonito, lo voy a levantar así para que se vea. Este es gasificado también y ahora después vamos a probar un no gasificado, ¿sí? De vuelta, vino rosado. En este caso es un 100% Syrah. Ah. De vuelta, esto de que sepamos de qué uva está hecho también nos habla de la calidad. La bodega quiere que sepamos de qué uva está hecho y al saber de qué uva está hecho también contarnos qué características vamos a encontrar en el vino. ¿Cómo lo sentiste este? Rico. Hay mucho aroma de cereza, ¿no? Cereza, frutilla, ciruela. Obviamente en este caso tenemos las burbujitas ahí también que nos van a dar esas sensaciones. Pero también finas. Muy suaves, muy delicadas. Ahora, Rosé Santa Julia. Este no tiene gas. Ajá. También es un vino rosado. Tengo ganas de abrirme un rosadito para la picada, para la previa, para un ratito antes de la cena, para la pileta. fíjate. Ya tenemos otro color. Tenemos color de rosado, ¿sí? Del mismo rosado que encontraríamos en una botella. Bien clarito, bien pensado como los rosados de la Provence, con poca extracción de color, ¿sí? Vamos a ver qué tal está. Dale. A ver qué nos parece. En este caso también estamos hablando de un 100% cirá, como vemos ahí en el graf. Santa Julia empezó con su lata en 2019. Es que este es el mismo de la botella. Claro. Bueno, ¿ves? Voy con... Este es muy rico. Es un vino sin gas, es un vino joven, es una extracción de rosado de cirá y esto, como decíamos antes, de Santa Julia que aparte es vegano, que aparte es sustentable y que además lleva el nombre por Julia Zucardi que es una de las hijas de Pepe Zucardi que es el dueño de Bodega Zucardi, ¿no? Y esta es su bodega la cual está muy enfocada en esta idea. Ay, mira, ahí veíamos una publicidad de Peñaflor de Peñaflor Vino Tinto. De su contenido no se olvidará nunca decía la publicidad y les voy a leer abajo chiquitito, dice la lata conserva inalterable el legítimo sabor del tinto Peñaflor llévela cómodamente a cualquier parte porque no ocupa lugar además la lata es hermética, higiénica, inviolable e irrompible y no hace falta guardarla una vez usada. Vino tinto Peñaflor en lata, qué sabor. ¿De cuándo era esta publicidad? Esto estamos hablando de 1968 y fíjate que la apertura de la lata es con una abrelata. Claro. Ahí están los piquitos esos de la abrelata, ¿no? Sí. Es súper interesante. Obviamente no funcionó porque estaba muy adelantado a la época. Pensemos que estas latas que estamos probando ahora tienen en el mercado no más de 4 o 5 años, algunas todavía son más nuevas y recién ahora la gente se está animando a tomar vino en lata. De hecho hay algunas historias de que se trató un par de décadas atrás de imponer latas en los aviones por comodidad, por transporte, por enfriado y la gente las quería, ¿no? Por esta idea de vino en lata como que no cerraba, ¿no? Pero por prejuicio. Prejuicio, sí. Prejuicio absoluto. Obviamente ese que estamos viendo no tiene nada que ver con estos que estamos probando. Pero claro. Y ahora nos vamos a pasar a los tintos. En el caso de los tintos no están gasificados, ninguno de ellos, por lo cual volvemos a la misma lógica. Voy a hacer la femia rápido. Sí. Este es un malbec de Syrah, el mismo Syrah que teníamos para el rosadito y vamos a servir para que probemos un poquito de tinto. Claro, este ya es un tinto tinto. Es un tinto tinto. Lo que pasa es que es verdad que si yo pienso en tomarlo de la lata en vez de pasármelo una copa, es un poco raro. Claro, es raro. Pero aparte porque voy a abrir y no va a haber aromas. Uno en un vino ¿qué espera? Aromas, sabores, que se despliegue. Y la verdad que tomándolo directo de la lata va a ser complicado. A ver qué te parece. Para mí tiene mucho aroma cereza. Mucho. Tenemos ahí mucha fruta roja. Fruto rojo dice por ahí. El camarógrafo que no... Alguien dijo por ahí. ¿Cómo os sentís? Membrillo, dicen por ahí. dicen por ahí. Muy bien. Puede ser. Es un vino tinto, un señor vino tinto. Sí. Que no tiene... Las femias son de mentosa. Te lo dan y no... O sea, servido y no se lo ve. Te lo sirven y no sabes si salió de una lata. Vamos a probar el Wine Records. Un blend de tintas. Lo interesante del Wine Records es que viene con una lista, una playlist para que escuchemos basado en música electrónica y voy a leer DJ Oliveiro Sofía, Javier Menajoski y Leandro Asín en el enólogo. Les encanta la fiesta electrónica. Se armaron su propio vino específico para fiestas electrónicas. ¿Qué divertido? ¿Por qué? Porque imagínate un festival, un recital. A veces no van de la mano la fiesta electrónica y el vino. Bueno, pero con tu latita fresca ya te cambia un poco la percepción. Está habiendo muchas fiestas electrónicas en Mendoza. Ah, por eso. En el cierre del año hubo bastantes, ahora en el verano va a haber varias y bueno, estoy en Mendoza, fiesta electrónica, latita helada de vino tinto va. Es que en Mendoza tenés que tomar vino, no hay otra manera. Está bien. Podés tomar, podés tomar otras cosas, pero digo, la verdad es que va muy bien una latita acompañando ahí, digamos, la música, los latidos de la música. ¿Cómo lo sentiste? Es un red blend, es suavecito. Red suavecito. Red suavecito. Sí. Muy suavecito. Vamos con el Santa Julia. Un tinto dulce. Sí, en este caso raro encontrar tintos dulces, pero vamos a ver qué tema. A ver. A mí me gusta este tinto dulce, pero quiero tu opinión. En el caso de los tintos, estoy haciendo medio un chaster porque es difícil servir de la lata, pero bueno. En el caso de los tintos, para que sean dulces, nos pasa un poco como los blancos, ¿no? Son vinos que se hace la fermentación, se corta para que el azúcar de la uva nos quede en el vino y sea dulce. Pero a veces, con vinos con más tanino, ¿no? Esa presencia que a veces tenemos en la boca, más áspera, el dulce y el tanino no se llevan tan bien. Entonces suelen ser vinos como este, como más suaves, más delicados, que además son dulzones. A ver cómo lo sentís vos, Mercedes. Es bien mermelada este vino. Es muy dulce. Sí, claro. Es dulce y dulce. Sí, sí, sí. Es dulce, dulce. ¿Por qué? Porque a veces también pasa que, me pasa muy habitualmente que me pregunten, quiero un vino tinto dulce. Y yo le digo, ¿pero dulce cómo? ¿Dulce que tenga azúcar o dulce que tiene sensación de fruta, como el último que vamos a probar? Claro, este es dulce, dulce. Este tiene azúcar residual de la uva. Hay vino tinto dulce. No es lo más habitual que encontramos cuando vamos a comprar. Pero hay vinos tintos dulces también de este estilo. Muy joven, muy frutado, que viste que no hay tanino. No, no, no. No hay sensación tánica de aspereza ni nada. Sino que están las notas de frutas rojas y el dulzor propio de la uva. Creo que no había probado un tinto tan dulce. ¿No? No. Bueno, siempre hay una primera vez. Vamos con el último, tintillo, Malbec y Bonarda. Y estamos gritando desde el fondo. En este caso... Lo conocen. Lo conocen ahí. Ver fresco nos dice la lata. Ahí estoy tapando. Y esto es Bonarda y Malbec. Y en este caso, sí, la Bonarda creo que aporta mucho. Vamos a servir despacito para no chanchear. Ahí va. Y acá tenemos la particularidad, alguna vez lo hemos probado, el tintillo, que es maceración carbónica. Entonces, esa maceración, recordemos súper rápido, es cuando ocurre dentro del grano de uva. No es rompiendo los granos, sino que es anaeróbica, se agrega dióxido de carbono, hace una extracción rápida de aromas y sabores. Y en esa extracción rápida de aromas y sabores, nos queda un vino tinto suave, delicado, fácil de beber, muy fluido, con muy poca presencia tánica porque son los vinos más jóvenes del año. A ver cómo lo sentís. El último, chinchín. Acá estamos hablando de un vino tinto, que es el mismo de la botella también. Igual. Exactamente igual. Bien fresco, bien bebible, bien fácil de tomar, con la idea de que cada uno elija el que tenga ganas, el que le guste más, gasificado, sin gasificar, blanco, rosado, dulce, un vino para cada estilo. Y si estamos en una reunión, en una fiesta, así como tendríamos muchas latas de cerveza, podemos tener latas de vino y cada uno agarra la que más le guste. Buenísima. Y aparte, pensando ya en la playa, en las vacaciones. Heladerita, no te ocupa lugar, no tenés el problema de la apertura y el cierre, te lo serviste, lo tomás tranquilo. La verdad, me parecen que son una muy buena opción. Muy buena opción, me gustaron todos. Tengo ahí algunos favoritos. Bueno, me gustó mucho este. El Zenín es muy rico. Es un dulce suave. Es ese que me confío. Sí, sí, sí. Me sorprendí mucho con el dulce también. Y este rosé. El rosé está muy bueno, muy delicado, muy suave y bien transportable y portátil para el picnic, la playa, la salida, la fiesta electrónica. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Recordamos? ¿Recordamos las redes de Marisol? Claro, me encuentran, como siempre digo, en Sol Sommelier, mi Instagram o mi web, www.solsommelier.com. www.sommelier.com.ar Hablamos de vinos de bebidas de tragos. Los espero por ahí. También en mis cursos. En febrero empiezan los cursos en vivo, así que ocúpense de anotarse porque tengo pocos cupos. Sí, vuelan. Vuelan, vuelan. Bueno, gracias Marisol. Un placer, como siempre. Buen fin de semana y nosotros seguimos con Mer. ¿Qué más tenemos?